El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Siete de la mañana con siete minutos en la primera hora. Gracias por la sintonía. Gracias por acompañarnos. Les alerto. Más adelante estará con nosotros Fabricio Villamar. Hablaremos también con una ejecutiva de Equifax respecto de la población en vulnerabilidad por COVID y también estará con nosotros el jurista Augusto Tandazo en este espacio de noticias. Antes, vamos a proveer un diálogo periodístico con Tarcicio Granizo, ex ministro del ambiente, vinculado al sector de la preservación, de la conservación ambiental. Nos acompañan esta mañana. ¿Cómo le va Tarcicio? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Un gusto siempre estar aquí en la radio. Gracias por la gentileza, Tarcicio Granizo. A ver, hay una preocupación por parte de algunos sectores. Entre esos, hay una declaración de la WWF Ecuador, de la que es parte justamente también nuestro invitado, respecto de la posibilidad de una activación de los aeropuertos de la región insular de Galápagos para recibir vuelos internacionales directamente. Es decir, hoy tenemos los filtros de Quito y Guayaquil cuando se trata de turistas que vienen desde el exterior al Ecuador y que quieren llegar a Galápagos. En Quito y en Guayaquil se establecen protocolos de seguridad, etcétera. Y desde estos dos aeropuertos despegan las naves hasta Galápagos. La idea, entiendo yo, y es lo que ha generado preocupación, es que los vuelos internacionales aterricen directamente en Galápagos. Es así y de ser así, Tarcicio, ¿por qué hay la preocupación? Es así, es así y nos preocupa bastante porque como seguramente conocen, uno de los problemas principales que tienen las islas Galápagos a nivel de conservación es el ingreso de especies exóticas, es decir, de especies de afuera de las islas. ¿Qué cumplen con las especies que hay en las islas? Y por eso es tan peligroso. Y no me refiero solo a perros, gatos, ratas, chivos, sino a pequeños microorganismos como semillas, plantas, insectos, bacterias, hongos, que podrían entrar a las islas si es que se realizan estos vuelos directos, porque se eliminaría uno de los filtros que tienen las islas, que son precisamente los controles que, bien o mal, en algo ayudan en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Ese es el primer tema. El segundo tema es que nosotros entendemos la realidad económica de Galápagos. La realidad económica del galapagueño, 85% de la población vive directa o indirectamente del turismo, y creemos que hay que darle una salida a la población que está afectada, obviamente, porque no hay turismo. Entonces, creemos que es necesario buscar otras medidas para solventar la parte económica del habitante galapagueño. Con esto que se ha incorporado en el proyecto de ley de apoyo humanitario, a ver, yo quisiera saber, Tarsicio, si finalmente el presidente vetó esta resolución que inicialmente aprobó la Asamblea, o cuál fue la modificación que se ha incorporado en el veto sobre este tema que preocupa. A ver, no vetó, digamos, modificó, es decir, es un veto parcial del artículo este en cuestión. Sigue exactamente igual con la diferencia de que se le pide al Consejo de Gobierno y algunas otras instituciones que hagan un análisis de la posibilidad del ingreso de aeronaves directamente a las islas. En definitiva, el presidente no hizo caso de las advertencias que varios sectores ambientales habíamos indicado sobre este punto. Pero hay un caso que engloba todo esto y es el hecho de estar pensando en una recuperación económica del país a costa de la naturaleza, arrasando con todo, como sea, y a costa de derechos laborales y sociales de la gente. Es decir, ese es el paquete que nos quieren vender y eso es otra cosa en la que no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué es importante mantener el esquema actual de que los aviones internacionales aterricen en Quito y en Guayaquil y que desde aquí se genere el tránsito hasta Galápagos? Porque Quito y Guayaquil tienen ya los protocolos definidos para, digamos, de alguna forma filtrar aquellos equipajes y a las personas que están llevando productos prohibidos a Galápagos. Por ejemplo, frutas frescas, por ejemplo, semillas, etcétera. Pero por lo menos hay un filtro que ayuda y ha ayudado definitivamente a evitar que más y más especies introducidas ingresen a Galápagos. Yo creo que eliminar ese filtro es muy peligroso para la integridad de las islas. Ahora, me dicen, claro, hay que recuperar la economía. Sí, pero es como si a usted le dijeran, para recuperar la radio venda los equipos. Es decir, sí, va a recuperarse económicamente del corto plazo, pero se va a quedar sin radio. Eso es lo que va a pasar en Galápagos si es que empezamos con estas cosas que ponen en peligro el principal atractivo por el que la gente va, que es la naturaleza. Pero, por ejemplo, esos protocolos de seguridad que actualmente se aplican en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, ¿no se podrían aplicar, por ejemplo, en los aeropuertos de Valtry y de San Cristóbal? ¿No se podría trasladar allá eso? También hay. El tema es que también hay en Valtry y San Cristóbal filtros de seguridad. Lo que estamos diciendo es que se eliminaría un filtro importantísimo, que es el filtro de seguridad en Guayaquil y Quito. Eso sin contar con el hecho, que ya todo el mundo lo ha dicho, que los aviones que vienen de sitios lejanos necesitan reabastecerse de combustible. Combustible que tendría que ser importado a las islas, almacenado en algún sitio y, pues, con todos los riesgos y todos los problemas que eso también atraería, ¿no? Tengo una reflexión que me parece muy interesante que me acaba de enviar mi colega y compañero José Antonio Sánchez en este diálogo con Tarciso Granizo. Me dice lo siguiente. Existe un límite de visitantes a las islas que ha ido creciendo año a año desde 140 mil hasta 220 mil. En 2019 ingresaron 170 mil extranjeros. La probable apertura de vuelos directos ocasionará la eliminación de los ingresos máximos de turistas a las islas. ¿Qué le parece esta reflexión con estos datos que me acaban de proporcionar, Tarciso? A ver, yo creo que el turismo tiene que ser revisado en Galápagos. Eso es definitivamente un hecho. El hecho del número máximo de visitantes. Pero, ojo, aquí el problema no es tanto el número de visitantes, sino cómo se maneja el visitante dentro de las islas. Yo creo que las islas tienen potencial para ese número de turistas, obviamente bajo los estándares que dicen las autoridades de las islas. Es decir, el plan de manejo, el plan de visitantes que tiene el Parque Nacional Galápagos tiene que ser respetado. Y esta es una buena oportunidad para hacer un pare en el turismo de Galápagos y repensar el turismo. ¿Por qué digo esto? Porque un gran porcentaje de esos casi 270 mil visitantes que tienen las islas actualmente, se quedan en los barcos cruceros y ni siquiera se bajan en las islas. Es decir, no hacen ningún tipo de gasto en las islas. Es decir, es un turismo que no beneficia o beneficia muy poco al habitante Galápagos. Entonces, todas esas cosas hay que revisar. Hay que revisar bien cuáles son los sitios de visita, cuáles nuevos sitios de visita se pueden abrir y cumplir el tema del turismo con las recomendaciones que las hace el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marín. O sea, si es que se abren estos vuelos, ¿se podría alterar estos límites entonces? Yo creo que los vuelos, incluso si se abren los vuelos, que espero que no, deberían cumplirse, deberías cumplir con todos los protocolos de seguridad y de cuotas de visitantes que actualmente tiene el parque. Obviamente esa cuota ha ido subiendo año a año. Yo creo que eso debe parar, debe haber un tope máximo, pero ahí hay un sector turístico que es muy poderoso y que presiona siempre porque se abran nuevos cupos de turismo. Y eso es algo que tenemos que debatir. Pero lo que tenemos que debatir en realidad, Fabricio, es el modelo de desarrollo que queremos para las Islas Galápagos. No solo en el tema de turismo. Sino en el tema de conservación. No solo en el tema de conservación. En general, ¿cómo alimentamos, cómo garantizamos seguridad alimentaria para el habitante galapagueño? Si tenemos que importar miles de toneladas de productos agrícolas desde el continente, que también son un problema y un riesgo para el ingreso de especies exóticas. Es decir, todas esas discusiones. ¿Cómo discutimos el tema de salud en Galápagos, que es tan precario? ¿Cómo discutimos en Galápagos no hay agua potable segura? Sí, lo primero que te dicen cuando llegas a Galápagos es no se le ocurra tomar agua de la llave. Porque tiene contaminación fecal. Es decir, todo eso es parte de un modelo de desarrollo que tiene que ser discutido y ya. Ya tiene que ser. Claro, usted, por ejemplo, está comentando algo el tema del agua. A ver, las islas obviamente están fuera del continente. Por eso, digamos, la vida es mucho más cara en Galápagos. El tema de la luz, digamos, el tema de la electricidad, el tema del agua potable, los servicios básicos. O sea, la naturaleza propia de las islas es distinta a la lógica que manejamos en el continente, Tarcicio. Y por eso tiene una ley especial. Por eso tiene una categoría especial dentro del ordenamiento jurídico del país. En Galápagos no se puede hacer lo que uno quiera. Y eso es algo que tienen que tener claro en la cabeza los tomadores de decisiones y la gente. Es decir, Galápagos, por sus características especialísimas, únicas en el mundo, únicas en el planeta, tiene que ser tratado de manera diferente. Y eso está reflejado en la ley de Galápagos, que ahora ya la quieren cambiar entre gallos y medianoche en Quito, sin la participación de la ciudadanía y de los sectores involucrados de Galápagos. Le voy a leer también un mensaje que me envía un querido amigo, que fue mi compañero del colegio, además, Carlos Macías. Él es galapagueño, él está en Galápagos. Él está escuchando este programa a través de la transmisión del Facebook Live. Estamos también en nuestra señal de radio, ¿no? Como siempre, nos dice Carlos Macías, la propuesta es que ingresen vuelos solo a dos aeropuertos internacionales, que son, digamos, solo desde dos aeropuertos internacionales, de Estados Unidos, uno de Estados Unidos y uno de Europa. ¿Por qué no instalar allá filtros sanitarios similares o mejores a los que hay en Quito o Guayaquil? ¿O por qué no ver esto como una oportunidad para mejorar las condiciones de control sanitario en los aeropuertos de las listas? Allí, Carlos plantea dos cosas, que tal vez esos controles rigurosos, que ya no se los haría en Quito y Guayaquil, se los haga en el exterior, es decir, en el puerto de embarque, en el puerto de salida de la aeronave que llegará a Galápagos. ¿Por qué no implementar esos filtros? ¿Y por qué no aprovechar y mejorar los filtros en las islas? ¿Qué le parece a usted, Tarcicio? Me parece una excelente idea, estoy totalmente de acuerdo con Carlos Macías. Ahora, si es que eso se logra, perfecto, pero también hay otros protocolos. ¿Estarían dispuestas las aerolíneas que vienen a Galápagos a tener las desinfecciones, por ejemplo, que se hacen justo antes de despegar? Si es que esa es la situación, por supuesto que sí, se puede hacer bien las cosas. Si se hacen bien las cosas, se pueden hacer bien las cosas. Pero todavía queda pendiente el tema del reabastecimiento de combustible, que creo que es un tema fundamental. Yo creo que todo se puede hacer si se hace bien. El riesgo es que se haga mal y que precisamente por acelerar la recuperación económica de las islas y del país, se quiera destruir el atractivo. ¿Usted cómo evalúa la gestión del presidente del Consejo de Gobierno del régimen especial de Galápagos, Norman Ray? Yo creo que es lo más rescatable que tiene el gobierno ahorita. O sea, ha logrado manejar bien el tema de la pandemia. Yo creo que es una persona que tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros, más allá de diferencias políticas que pueda haber. Pero es una persona que ha hecho las cosas, a mi modo de ver, muy bien. Muy bien hechas hasta el momento. Usted hoy nos comenta las diferencias políticas. Alguien le va a decir, bueno, pero usted fue ministro del ambiente de este gobierno, Tarcicio. ¿Cómo se siente hoy mirando las cosas desde lejos? Esa es una buena pregunta. Yo creo que el gobierno empezó con un discurso ambiental muy interesante, muy fuerte, que después se fue diluyendo poco a poco hasta quedar convertido en absolutamente nada. Si es que a mí me preguntaran si quisiera volver a ser ministro en este momento, diría que absolutamente no. Yo le aposté al gobierno del presidente Moreno porque pensamos, un grupo pensó que podía ser la forma de profundizar un proceso que se venía dando sin tener los errores que se dieron. Bueno, obviamente nos equivocamos y bueno, ahora tenemos que enfrentar ese error histórico. Dos preguntas finales para Tarcicio Granizo. La primera, voy a salir de Galápagos. De Galápagos me voy a trasladar al Parque Nacional Yasuní. Me piden que le pregunte sobre la supuesta carretera construida por Petroamazonas en el Parque Nacional Yasuní. ¿Hay alguna información? O sea, ¿hay una certeza de que efectivamente se construyó una carretera por parte de Petroamazonas? No sé si usted conoció o conoce este tema, Tarcicio. Conozco, hemos pedido explicación al Ministerio del Ambiente, no ha habido pronunciamiento del Ministerio del Ambiente sobre ese tema. Entiendo que fue una de las cuestiones que se aprobaron más o menos recientemente. En un principio estaba previsto que toda la construcción de la infraestructura dentro del bloque ITT se haga por vía aérea, es decir, por helicóptero, para evitar precisamente la apertura de vías. Se habla de que es una vía ecológica. De hecho, tuve la oportunidad de conocer la vía que se hizo hasta Tiputini y es una vía bastante buena con todas las salvaguardias ambientales posibles, pero habrá que evaluar si es que esta nueva vía cumple con eso y si es que está autorizada, así como fue el proceso de autorización, los estudios de impacto ambiental, etc. O sea, necesariamente tenía que haber una autorización del Ministerio del Ambiente. Por supuesto, por supuesto que sí. Y no solo del Ministerio del Ambiente, ahí también necesita autorización de lo que quede o como se llame el Ministerio de Justicia, por el tema de los no contactados y por supuesto del Ministerio a cargo de la actividad petrolera. Correcto. Y lo último, sobre el COVID-19 y la posible afectación sobre los territorios y pueblos no contactados. Igualmente, ¿qué información maneja usted, Tarcicio? Sobre ese tema no hemos visto alguna información concreta. Lo que sí le puedo decir es que muchos territorios indígenas han tomado medidas por sí mismos, han tomado unas medidas muy estrictas para evitar la entrada de personal foráneo a los territorios indígenas. En algunos casos el problema del virus se ha acentuado en algunas comunidades, pero en general los pueblos indígenas están manejando bastante bien el tema de cuarentena. Claro que la situación es crítica en algunos sitios y sería desastrosa y tremendamente grave si es que entra la enfermedad a los pueblos en aislamiento voluntario. Correcto. Tarcicio, gracias por el tiempo. Valoro mucho, como siempre, sus aportes para el debate público. Usted que es un conocedor de los temas ambientales. Muy amable y que tenga buenos días. Muchas gracias. A las órdenes. Gracias. Tarcicio Granizo, ex ministro del Ambiente y también parte de la organización no gubernamental llamada WWF Ecuador, preocupados por la posibilidad del ingreso directo de vuelos internacionales a las Islas Garápagos. Aprovechamos y sacamos de allí para hablar obviamente de varios temas ambientales. Gracias y agradezco públicamente el aporte de varios colegas, de José Antonio Sánchez, de Néstor Aguilera, de Carlos Macías, de El Asambrano, que se sumaron igualmente con sus inquietudes a esta entrevista. Siempre el acolite de los colegas es fundamental para poder enriquecer el debate público. 7 con 23 en la primera hora.